¡Vale, hemos llegado! Desde aquí tomaremos el tren para llegar a El Paso. Me temo que hay un pequeño problema. ¿Qué pasa? Diríamos que el sheriff de aquí, de Opelusas, no tiene ganas de verme. No me digas que en esta ciudad también te quieren colgar, viejo amigo. Guau, cabalgar contigo es demasiado peligroso. Di una palabra más, sabelotodo y te... Vaya equipo tan maravilloso que has reunido, John. Bueno, pero no nos vamos a pelear otra vez. Me voy a hacer cargo yo misma de este asunto y ocuparme de que todos vayamos al paso. ¿Qué propones? Lo primero es que necesito ropas nuevas. ¿Ves la ropa tendida en aquella cuerda? Sí, pero ¿has visto tú a aquel tipo agachado allí delante del rancho? ¡Tonterías! Podemos utilizar nuestro viejo truco, atrapa la carta, ¿no? Lo llevo hasta la esquina con mis damas de corazones y tú le golpeas. Mmm, puede funcionar. Sí, sí. Sí, vamos. El ganador del premio Gold. Solo tarda un segundo. O todo o nada. ¿Algún otro as en la manga? Sí, vamos. ¿Qué es eso? Mmm, cartas de póker. El siguiente. Continuemos. Caso perdido. Vaya. Ha sido un juego de niños. Ahora ya me puedo cambiar. Daos la vuelta un momentito, ¿vale? Ya está bien. ¡Mierda! ¡Me encanta! El ganador del premio Gold. ¿Y cómo nos vamos ahora? ¿Habéis visto a los dos tipos armados delante del granero? Tranquilos. Os apuesto lo que queráis a que puedo engatusarlos. Intentaré seducirlos y que caigan en mis brazos. Para variar, vosotros podríais hacer algo también. Adelante, amigo mío. Adelante, amigo mío. ¡Eh, roche! ¡Oh! ¡Oh, la, la! ¡Eres increíble! ¡Vamos! ¡El siguiente! Continuemos. Ha caído uno. Falta el otro. Sí, parece que al otro canalla no le interesan demasiado las mujeres. Tal vez deberías intentarlo tú ahora, Doc. Podríamos rajarte un poco el abrigo por un lado y ¡zas! Bueno, antes de que tengamos que recurrir a métodos tan insólitos, puedo intentar utilizar mi truco del espejo. Intentaré deslumbrar con él a nuestro amigo. En cuanto se restrigue los ojos, podréis cruzar la calle sin ser vistos. Vale. ¡Ah! ¡Mis ojos! ¿Quién está ahí? Solo tarda un segundo. Solo tarda un segundo. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Alarma! ¡Un intruso! No hay sitio para esto en mi ciudad. ¡Subordinados a mí! Atrapen a esos bandidos. ¡Vamos! Disciplina. ¿Y ahora? Me acercaré sigilosamente al Sherith por la espalda y le haré caer en un profundo sueño con una de mis patadas bien dirigida. Sí, sí. Esto no me huele bien. Dulces sueños, pequeño. ¡Eh, chaval! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.